de los acuerdos que ya fueron aprobados en el Congreso y que por medio de un plebiscito serán los colombianos quienes lo reprenden y aprueben para poner en marcha la ejecución de todos los puntos acordados. Para este efecto la televisión juega un papel fundamental en la decisión de los colombianos y por esto mismo debe estar preparada para este reto. Hoy presentamos Antes del plebiscito. En menos de un mes los colombianos asistiremos a las urnas para votar el sí o el no a la propuesta que pretende acabar con la guerra que se libra contra las FARC. La televisión tiene en sus manos la tarea de ofrecer la mejor información a todos sus televidentes para que tomen una decisión. Pero ¿cuál es el papel de la televisión antes del plebiscito? Lo veremos hoy en La Vocera del Televidente. Sin lugar a dudas la televisión tiene una responsabilidad mayor a cualquier otro medio de comunicación con respecto a los acuerdos firmados por gobierno y las FARC en los últimos días para que tengan el conocimiento que los lleve a votar en el plebiscito. El papel de la televisión antes del plebiscito y siempre debe ser hablar con la verdad, ser honestos con la gente. La gente cambia los canales porque se siente aburrida de oír lo mismo y sabiendo que es mentira lo que hablan. Educar a sus televidentes respecto a qué es el plebiscito y los puntos más importantes de esto. Yo quisiera que informaran mejor a la gente, atendieran la desinformación que se está dando de todas las partes. Debe ser sincero, debe ser claro, concreto, sin tapujos, porque desafortunadamente si un medio no dice la verdad, erramos todos los nacionales tienen también que buscar estar bien informados y conocer los detalles de este proceso por la importancia que generará la representación con el sí o la oposición con el no. Debemos ser muy equilibrados en el manejo de esta información para que la gente pueda tomar en conciencia una decisión. Hay que votar durante el plebiscito, ya sea que estemos o no de acuerdo con lo logrado en La Habana, como hace la pregunta del plebiscito, si estamos de acuerdo con terminar el conflicto armado y construir la paz verdadera. Entonces, votar a conciencia, pero votar. Informar, permitir que haya acceso equilibrado a ese medio tan importante, que las posiciones del sí y del no puedan exponer neutralmente con el papel de los canales sus puntos de vista, de tal manera que los colombianos podamos votar informados. Se trata de la decisión más importante que tomamos los colombianos en los últimos 60 años y la televisión puede preparar a los ciudadanos para que el voto se haga a conciencia con un amplio conocimiento sobre lo que se está aprobando. Generar ese espacio o ese escenario para que los televidentes, los oyentes, los radioescuchas, conozcan un poquito más, lean un poco más sobre lo que trae cada acuerdo para que en el momento del plebiscito, el próximo 2 de octubre, realice una votación consciente, con conocimiento de causa y sepa qué es lo que realmente le conviene a nuestro país. Es importante que la televisión no se convierta en un medio más que cubre esta gran noticia, sino que se salga del común denominador para que cumpla con uno de sus roles, que es el de educar. No solo registrar los hechos noticiosos de día a día, en donde hay voces a favor, voces en contra, voces neutrales sobre este mecanismo, sino explicarle a los televidentes qué está en juego con este mecanismo de representación. Es un momento apremiante para el país y más para la televisión, que debe definitivamente desarrollar toda una tarea de información a pocos días de votar el plebiscito en Colombia.